Música Llegar al lugar exacto, al tiempo exacto, con toda la realidad que le estamos invirtiendo al momento, todo exacto, todo tiene que suceder exactamente donde se ha puesto, porque hay luz, hay enfoque de la cámara, entonces el actor tiene que estar sumamente consciente. Por ejemplo, un día estaba yo con el actor filmando, él estaba en el close-up, y no sabía que con sus dedos, estaba tronando los dedos acá abajo, en la cámara, y los dedos tronando, arruinando la toma. Ni cuenta se daba que estaba. Entonces, ese actor no estaba consciente. Claro, claro, totalmente. Vos sabés que una de las cosas más interesantes que me pasaron, y que escuché en los comentarios, sobre todo de mis alumnos, y de mucha gente que lo vio, que sirve mucho lo que estás contando en los videos, porque vos tenés una formación básicamente realizada en los Estados Unidos, o sea, es el método de trabajo americano, norteamericano para nosotros, ustedes están acostumbrados a decir americano, bueno, tenés el sistema americano de estudio de actuación, que no es el mismo que se imparte en Latinoamérica y en otros lugares de habla hispana. Entonces es muy interesante escuchar cómo fuiste formado por la cultura americana de lo que es la formación en actuación. Que tiene otras reglas, tiene otro sentido y tiene otra formación integral, ¿no? O sea, el compromiso de la, digamos, de la formación en actuación tiene unas metas que quizás en otros países no tiene. Por ejemplo, las charlas que estuvimos haciendo hasta ahora, vos te enfocaste mucho en la preparación integral del actor y que esté siempre en estado de alerta ante cualquier posibilidad de trabajo que ocurra, ¿no? Y eso, eso te lo da también el haber crecido formándote en un lugar como New York, que uno está siempre a la expectativa de Broadway, o si creces en Los Ángeles, tienes los estudios cerca, en Hollywood y demás. Esa no es la realidad que le pasa al actor que vive en cualquier otro país de habla hispana, pero que sirve mucho también, ¿por qué? Porque es una forma también de focalizarse en un trabajo que si bien no tiene las herramientas, o sea, no tiene la disponibilidad que tienen otros países, la formación en la idea del profesionalismo es la misma. ¿Sí? Por eso es tan importante salir un poco de, digamos, el círculo de comodidad, que es el ambiente del que uno, exactamente, es donde está, y aprender también formas de distintos lugares. Bueno, esto me pasa también cuando he dado seminarios en Europa, el estilo quizás latino, ¿no? De dar la pasión que uno le pone, que quizás también es lo que nos separa quizás de otros docentes, es esa pasión que le damos. Yo lo viví puntualmente y lo veo en cada uno de los seminarios cuando uno compara inevitablemente las formas de un docente en Lee Strasberg americano y tus formas. que tú tienes más tiempo de vida en New York o en Estados Unidos que en México. Sin embargo, tu pasión, tu sangre latina, se nota muchísimo en las clases, lo pasional que no significa que otro no tenga la misma pasión, simplemente la transmite de otra manera. Fíjate que un día le estaba yo platicando con un maestro de la escuela y le decía yo, si enseñar una clase de actuación no es cuestión de vida o muerte, ¿qué clase de clase estoy enseñando yo? Y él dice, para mí enseñar una clase no es cuestión de vida o muerte. Y yo pensé, él no cree eso, pero su pasión lo delata. La pasión que le mete a la clase, que enseña el Señor, lo delata. Él no lo había pensado. Porque mira, Mariano, si vamos nosotros, tú y yo, o a actuar o a enseñar, ese día es el día más importante de nuestra vida. Ok, vamos a lo que sea, que nada más esté ok. No, eso no es para nosotros. Lo que nosotros estamos tratando de lograr es llegar a lo grande. Estamos, nuestras metas están en lo grande. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esa pasión. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Tomarlo casualmente? Vos sabés que me hacés acordar a algo que, o sea, lo importante, ¿no? O sea, uno comprende la seriedad del trabajo, la responsabilidad, la pasión que le pone, y eso delata que uno evidentemente ha nacido para esto y que es parte fundamental de la vida de uno, ¿no? Por eso a mí me interesa, claro, a mí me interesa mucho hacerle notar a los alumnos que el trabajo es la pasión, no importan los papeles, no importa qué nos toca representar en esa película, en esa serie, o en esa obra de teatro. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de años con una alumna muy joven que tenía, donde una de las muestras de fin de año, una de las presentaciones de fin de año, le tocó ser protagonista. Porque, bueno, el papel lo ameritaba, ella dada con el papel, le di el papel protagónico. Al año siguiente, no le tocó el papel principal, le tocó un papel secundario. Y la madre me vino a hablar muy indignada para decirme cómo podía ser que a su hija le había tocado un papel protagónico el año anterior, y este año era un papel menor para ella. Entonces yo le dije que todos los papeles son importantes y que si ella cree, ah, porque me dijo, yo creo que si ella hace ahora un papel menor es retroceder. Entonces le dije, no, le está haciendo un mal a su hija. O sea, ella estudia para ser actriz, no para ser protagonista. No hay escuelas para estudiar protagónicos. Señora, mía, no. O sea, uno tiene que estar preparado para el papel que le toque. Esto es como muy básico de explicar, pero quizás lo que nos están explicando. Sí. Esos ingleses, esos nos enseñan unas lecciones muy valuables porque la estrella inglesa llega al teatro a aparecer en una escena bien preparado o preparada y es su papel de este día. Y es su pasión y no es porque su nombre no está sobre el título. No llega. No, 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 no. Y sí, a ver, es como muy básico esto. Yo sé que quizás hay alguien que nos está viendo, seguramente quienes siguen el canal está diciendo, pero por supuesto que debe ser así. Pero hay que explicarlo muy bien a la gente que no tiene noción que esto es un trabajo, como hablamos en otro momento, tan importante como cualquier otro y cualquier papel es igual de meritorio. No hay escuelas protagónicas, no hay escuelas de coprotagonistas ni de reparto. O sea, el actor es actor, la actriz es actriz y siempre tiene que estar preparada para el protagónico, para pasar por detrás del protagonista sin decir ningún tipo de palabra o para lo que sea. Es simplemente ser actor y estar bien preparado para ese momento. Y las historias clásicas del teatro tienen detalles lindos. Por ejemplo, no me acuerdo en qué obra, pero había un personaje secundario sentado en la barra, en la escena, con sus cerillos. Y quién sabe qué estaba haciendo, pero Lee decía todo el enfoque estaba en ese actor secundario. Por un momento. ¿Por qué? Porque su trabajo era verdadero. Además, para aquel que quizás no está dentro de... que no conoce los detalles de la actuación de las obras de teatro. Un personaje, muchos personajes de muchas obras, tienen poco texto y son los personajes principales de una obra que gracias a ese personaje, en torno a ese personaje, gira el conflicto o es el desencadenante de otro o es quien define una historia cuando está por finalizar. O sea, todos son importantes. Es como, a ver, por ejemplo, trasladado a un idioma universal, al fútbol. Por supuesto. Si estuviera Messi, Pelé o Maradona solamente en una cancha, no serían quienes son. Necesitan de sus jugadores, todos forman un equipo. Por supuesto que hay gente más habilidosa que otra, pero todos son importantes para el funcionamiento del equipo. Maradona no sería o Messi o Pelé o quien sea, no sería quién son si no tuviera gente alrededor, compañeros que estarían, que serían parte de un todo. ¿Y te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Y esto nos trae a ese tema, ¿te acuerdas? Estamos platicando que Lee no le tenía, él le tenía respeto a una persona que aunque no fuera gran actor o actor en lo absoluto, pero una personalidad nada más, en el estrellato de las películas, él crea o ella crea en productos en los cuales grandes actores pueden actuar. Es el mismo tema. Claro, exactamente. Son productores, o sea, son parte también de producir un producto donde participan gente sí realmente formada y ¿qué hacen? Le dan una cuota real de valor a esa película. En Latinoamérica se lo conoce como películas pochocleras, ¿no? De palomitas, películas de palomitas, donde solamente son acción, piñas, explosiones, trompadas, acción. Acá lo vemos siempre porque mira, a José le gustan las películas de acción. Entonces estamos viendo, pero ¿quién sale? Magníficos actores salen en las películas siempre actuando. Por supuesto, por supuesto. Bueno, mirá qué detalle, se me acaba de ocurrir una cosa, pensando en esto que estás diciendo. Por lo general, cuando aparecen estas figuras, estos talentos comerciales, como hablamos de La Roca o como hablamos de cualquier otro, que son millonarios, famosos, llevan mucho público a la sala, por supuesto, no le quitan ningún mérito, no le quitan ningún tipo de mérito. Por lo general, siempre la contrafigura que viene a ser el malo de la película son excelentes actores, son excelentes actores, son actores muy bien formados que le agregan un plus muy importante a esas producciones. correcto, correcto, por eso yo aprendí la lección esa, la encontré muy valuable, que a esas personas se les tiene respeto, no porque él no es buen actor, ay bueno, pues ni modo, no es buen actor, pero es una extraordinaria estrella y nos está brindando oportunidad de trabajo. Claro, por supuesto. Estaba yo anoche viendo las noticias, uno de los programas, voy al tema del que habíamos platicado hoy, de lo que sucede con nosotros los actores en la cuarentena. Sí. Entonces, estaba yo viendo un programa de televisión anoche que empieza a las 10 de la noche, lo cual es Prime Time. Entonces, es un programa sumamente intelectuales y nos presentan a una comediante que ha estado en su teléfono grabando lo que está diciendo Donald Trump. Ella lo dice, te mandé su nombre y ya sea una estrella ha nacido porque todos la conocemos. Anoche le brindaron 10 minutos de Prime Time a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque tomó el momento de estar encerrada en su casa y armó una producción con su teléfono. Bueno, es lo que estábamos hablando, la necesidad imperiosa ante el encierro y el aburrimiento de crear. Bueno, a ella se le ocurrió esta maravillosa idea y a partir de eso creó algo. A ver, es lo que estábamos hablando, es una época buenísima esta, si la sabemos aprovechar para poder crear un montón de cosas, contenidos, obras, el que escribe puede escribir muchísimo, el que actúa puede entrenar. Lo que no hay que dejarse caer es en que maneje todo esto, ¿no? O sea, que nos maneje la cabeza para abajo, sino apuntar hacia un ocio creativo. Ajá. Ahora, quiero introducir una idea muy importante que yo aprendí de unas personas de educación de niños de Harvard y estaban platicando que el niño oye la palabra no ochenta y tantas veces antes de oír la palabra sí y el niño aprende con sí, no con no. Entonces, nosotros los artistas tenemos que entender eso y no estar diciéndonos a nosotros no. sí voy a filmar y voy a fallar, voy a fracasar y no importa porque luego lo vuelvo a hacer. Entonces, estos jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, la nueva, ¿cómo sea que se llame de jóvenes que vienen? La nueva generación. Genius, genios, increíblemente extraordinarios y no deben de ser penosos en intentar cualquier burla, cualquier cosa seria, cualquier payasada, cualquier estupidez y ponerse uno a trabajar demonios. Mira, tú y yo. Sí, te voy a contar algo. Como sabes, yo doy clases, estoy dando clases online por el tema de la cuarentena que también es un tema que vamos a hablar. A ver, clases virtuales sí o clases virtuales no. Yo te voy a contar una experiencia a propósito de lo que estás contando de los chicos, de los niños. Les di un ejercicio para que actúen aprovechando, ¿no? Aprovechando para que actúen, para que hagan una improvisación. Aprovechando la, esta posibilidad que nos da que la única manera de contactarnos que es a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales, ¿no? Como Zoom y demás. Entonces, repartí tareas y la creatividad de los niños realmente me sorprendió muchísimo. Una pareja, un dúo de niños, lo que hizo es hacer una escena con su celular, como si fuera un celular lo que estamos viendo, y un Instagram Live, que están muy de moda ahora, esos vivos que se hacen en Instagram, donde la pantalla está partida en dos y hay una comunicación. Por lo general, los famosos hacen un Instagram Live y hablan con otro famoso y sale y la gente lo ve. Sus personajes eran un artista, una cantante, una de las niñas era cantante, famosa, adolescente, y la otra era una famosa estilista y peluquera de Hollywood. Entonces, hacían, por medio de Zoom, con pantalla dividida, una comunicación en vivo para un montón de personas a través de Zoom. Y lo que crearon fue una situación de guerra de egos y de divas entre la peluquera de los famosos y la cantante. Mientras los demás, teóricamente, ellos leían lo que le escribían a favor de una y en contra de la otra. Hasta que una se ofendió y se desconectó. Y quedó hablando solo una de ellas. Cosa que eso en vivo no lo pueden hacer. Fue maravilloso y fue creación absolutamente de ellas. O sea, hay una posibilidad de entrenar y de crear aprovechando estos métodos que tenemos hoy por hoy. y más que nadie los artistas jóvenes porque su genio, la manera de inventar, su creatividad, todo tiene que entrar a esto y puede empezar con estupideces y desarrollarse en algo divertido. Lo estamos viendo. Muchos artistas están haciéndolo. Yo lo veo en los estudiantes que se han graduado, lo veo en los profesionales. Entonces, aquí el actor va a tener que ponerse las pilas, como decimos en México, e inventar la manera en la cual esa persona, esa actriz, ese actor va a crear sus proyectos con lo que tiene. Yo creo que estas nuevas plataformas digitales de comunicación que han llegado a nuestra vida de una manera accidental o por obligación por lo que estamos pasando, yo creo que han llegado para quedarse. Yo les encuentro en algún sentido mucha utilidad para la comunicación entre los compañeros, entre algún trabajo en especial que tengan que hacer con el docente, nada, nada, absolutamente nada puede reemplazar el contacto de una clase presencial. Ni siquiera esto, nada. Pero esto puede llegar a ser un buen complemento si lo sabemos que lo echar bien. Correcto. Sobre todo, lo que a mí me gusta trabajar con los alumnos es... Sí, 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 sí. Vemos un montón de cosas que quizás en el aula o en el salón de clases no podemos utilizar muy bien. el análisis dramático, la terminología, los autores, el análisis de obra, que en una clase común hay gente que falta, alumnos que faltan, alumnos que quizás no están concentrados porque ese día les pasó algo, vienen de la calle y están traumatizados por otra cosa. En las comunicaciones de plataforma hay atención, hay atención fija, se puede fijar, se puede debatir, se puede hacer un montón de cosas que quizás uno en un salón por un montón de factores no lo puede hacer o distracciones. Acá sí hay concentración, por lo menos a mí me está pasando eso. Y además, otra de las cosas que se pueden trabajar ya que estamos hablando o empezamos a hablar con el tema de plataformas de educación, sí o no, repito, hay un montón de situaciones que no se pueden reemplazar bajo ningún punto de vista a la clase presencial, pero sí, podemos trabajar además de monólogos que es más que obvio que los monólogos se pueden trabajar a partir de aquí, hay escenas que podemos trabajar la gestualidad, que podemos trabajar lo mínimo, el trabajo frente a cámara, los planos, hay cosas que se pueden trabajar perfectamente. Sí, porque yo voy a empezar a experimentar con eso. Esta semana voy a empezar a ensayar una escena con la actriz, entonces vamos a enseñar así como estamos tú trabajando, llegamos a la clase el martes y entonces la clase nos pone nada más a los dos en la escena y estamos continuando la comunicación, el evento que estamos trabajando juntos, pero lo vamos a intentar ya con las escenas. Por lo pronto, a mí me ha ayudado mucho estar haciendo los monólogos en la clase, estoy en la clase de Lyle Kessler y tengo el monólogo y a mí lo que me ayuda es en que yo como crecí en el teatro, yo crecí pues entreteniendo a un público de mil personas, pero ahora esto me tiene fascinado porque es a donde va mi futuro. Es probable que yo siga trabajando en el teatro, pero mi futuro va a seguir siendo también con el cine, entonces yo tengo que seguir aprendiendo a los 72 años lo que es la transición entre lo que es estar entreteniendo a un público y estar con la intimidad de la cámara. Es una fascinación. Entonces, yo estoy aprendiendo mucho. Claro. Vos que conociste a Lee y que fuiste su alumno, estuviste en sus clases, ¿qué crees que pensaría Lee de esta tecnología aplicada a la actuación? En primer lugar, él siempre nos explicaba que la diferencia en trabajar en el teatro y en trabajar en el cine es lo que se dice en inglés Child's Play. Juego de niños. Tontería de preocuparse. Llega Shelley Winters, que fue mi maestra por un tiempo en Los Ángeles, me da risa que la mayoría de los estudiantes hoy no tienen ni la menor y ya quieren a Shelley Winters. Shelley Winters, sí. Pero me dice, mira, me explicó Mauricio, en el teatro tú hablas fuerte y piensas quietamente. Aquí vamos a pensar fuerte y hablar quieto. Entonces, a mí siempre me cuesta mucho trabajo hacerlo menos posible. Entonces, todo esto lo estoy yo trabajando y estoy beneficiando mucho. Claro, claro. Bueno, esto también tiene que ver mucho con el tema de la sangre latina. Los latinos venimos también de esa rara mezcla de culturas italianas, españolas, ampulosas, de mover los brazos, de la gestualidad. no tengo a esa cara. Entonces, eso es, nos tienen que atar, nos tienen que atar. Amorrazar y atar para que no movamos los brazos, para que no seamos ampulosos con el movimiento. Esto nos trae a algo, espero que sea parte de esta conversación, porque estaba yo experimentando con lo que estamos hablando, que es lo que es crear la vida interna del personaje. Estaba yo filmando un cortometraje de un personaje que acababa de salir de la cárcel por haber abusado niños sexualmente y estuvo en la cárcel 40 años. Entonces, yo supe, en la cárcel, para haber sobrevivido 40 años, como alguien que molesta a los niños, ahí los matan en 10 minutos en la cárcel. Entonces, yo supe, lo primero que me está diciendo el autor es que sobreviví abajo del radar. Todo lo contrario a mí, porque yo estoy acostumbrado a expresarme llenamente. Entonces, dije, aquí no me puede salir nada. Como personaje, yo tengo que haber, me tuve que haber enterrado completamente. Ahora, llega Lee Strasberg y me explica. Ahí, no quiere decir que no creas la vida interna. Creas la vida interna y todo lo que te está matando, pero no lo enseñas al otro personaje. No se lo muestras. A quien se lo dejas ver es a la cámara. Bueno, Pachino, Al Pachino cuenta siempre que una de las cosas que Lee le enseñó es que nunca hay que estar, nunca hay que llegar a lo máximo que uno puede dar. Siempre hay que mantenerse un poco más abajo. Eso es lo que dice siempre Al Pachino sobre las enseñanzas de Lee, ¿no? O sea, mantenerse, no llegar al top, mantenerse por debajo siempre de donde uno quiere llegar, ¿no? y estar siempre ahí. Y hablando de Al, el primer día en clase con Lee, él platicaba de Al un poquito porque alguien le hizo una pregunta y a mí después de la clase a un tiempo llegué a entender lo que estaba explicando Lee. Lo que él dijo es que Al al principio estaba trabajando demasiado duro. O sea, estaba empujando y la relajación le hizo hacer lo que estás ahorita tú explicando. Le hizo poder este como guiar, guiar su instrumento más, más, este, más, con más control. Sí. Y además, saber administrar las intensidades. intensidades. Ah, eso, precisamente lo que yo no supe decir, precisamente. Administrar las intensidades, que el trabajo que es importante que es para el cine sobre todo eso. Sí, y que viene también. Correcto, y está ahí en el mismo tema de los impulsos que habíamos platicado en los cuales tenemos que estar en control. ¿Te acuerdas? Yo no puedo empezar a bofetear al otro actor porque es lógico. Se tiene que negociar con la producción, pero el impulso está ahí. Entonces, estamos permitiendo con nuestras técnicas de trabajo, en primer lugar, permitiendo que lo más la pasión, nuestra pasión, pueda salir a la superficie. Y además, mientras pensamos en eso, en la intensidad que estamos guardando, o eso que nos estamos reprimiendo, es maravilloso lo que ve el otro. Lo que ve el otro de nosotros, esa represión que estamos notando o que estamos reprimiendo, ¿sí? Eso que estamos reprimiendo se ve, se nota energéticamente, gestualmente. Sí. El otro lo ve, el compañero, el director, el público. Es parte también de la acción. Correcto, correcto, correcto. Entonces, este es un tiempo, estamos en un periodo de tiempo, así se dice en inglés, period of time. Estamos en una época en la cual aquí el artista tiene que decir, yo me tengo que adaptar. Oh, este señor de, ¿cómo se llama? El que nos dijo que antes éramos animalitos y nos volvimos hombres. Lo de, ¿cómo se llama? Darwin. él es el que dice, el que va a sobrevivir no es el más fuerte ni el más inteligente, es el que se sabe, el que se sabe adaptar. Una de las cosas que me gustaría saber es, ¿por qué Lee ponía dentro del mismo curso alumnos de todos los niveles? Eso sucedió accidentalmente. resulta que él sí antes tenía las clases avanzadas y las clases de los principiantes y luego llegó un verano, tenía en esos tiempos, era antes de que el instituto se iniciaba, en Carnegie Hall habían unos estudios maravillosos donde yo iba para las clases de canto y ahí tenía el estudio y un verano llegó donde no habían suficientes estudiantes para tener la clase avanzada y la clase principal y se dio cuenta que los avanzados estaban teniendo que oír las lecciones técnicas principiantes, seguir oyéndolas y que el principiante podía ver lo que se podía lograr y yo pensé sí, sí, sí porque en la clase de baile y en la clase de canto el maestro sigue con los mismos ñi, ñi me están guiando técnicamente, técnicamente entonces yo como actor avanzado estoy oyendo que el maestro está recordándome de algo extraordinariamente importante puesto que es la base de mi técnica y ahí es donde dijo bueno, yo te digo una cosa yo pensaba una explicación un poco más científica me parece genial esa explicación me parece maravillosa porque en realidad te la pregunté porque a mí me encantaría me quería saber cuál era su motivo ¿por qué? porque a todos nos ha pasado muchas veces seguramente hay muchos docentes teatrales que nos están viendo o alumnos que han pasado por esa por esa experiencia de ser juntados con alumnos de otras de otros niveles a mí de hecho me pasa muy seguido uno por lo general los primeros niveles de actuación son los cursos más numerosos donde se anotan mucho donde hay muchos alumnos donde hay mucha avidez por saber de qué se trata mucho mucha curiosidad para saber de qué se trata curiosidad al principio cuando se pasa al segundo nivel cuando ya estamos en un nivel intermedio se empieza a hacer como un embudo ¿no? como le decimos dejan muchos al finalizar el primer nivel porque en realidad descubren que les gustó saber de qué se trata vivir la experiencia teatral pero no es para ellos y siguen otro camino lo que ya pasa en un segundo nivel hay como una curiosidad aún mayor ¿no? de seguir avanzando y ya en un tercer nivel son aquellos que decididamente ya tienen la seguridad que quieren continuar y se han comprometido exactamente ¿qué pasa? muchas veces cuando termina un nivel inicial y para pasar a un nivel intermedio o avanzado ese embudo se hace cada vez más fino y hay menos alumnos entonces muchas veces uno no cuenta con la cantidad de alumnos necesaria para abrir un curso de avanzados o de intermedios por la cantidad de alumnos entonces me ha pasado y seguramente a muchos les ha pasado también juntarlos eso muchas veces a los alumnos iniciales les gusta recibir en ese aula a gente más avanzada no tanto al revés que los avanzados compartir con los los iniciales pero ¿qué ocurre? yo lo que les explico que seguramente más de uno lo debe hacer que en las clases donde hay diferentes niveles hay un efecto de retroalimentación entre los alumnos y el docente muy productivo y muy nutritivo que significa que aquellos iniciales ven a los avanzados su propio proyecto lo que van a hacer ellos más adelante al continuar yo voy a hacer yo voy a actuar como está actuando él o ella yo voy a llegar a ese nivel y aquellos avanzados ven en los iniciales esas técnicas esa terminología y esas enseñanzas que ellos hacen uno dos tres años que no están repasando entonces es volver a repasar conceptos que no tienen tan fijado por una cuestión elemental de seguir avanzando dentro del aprendizaje dentro del programa didáctico o del programa educativo entonces a mí me parece muy interesante esa mezcla que no la hago siempre pero que es muy necesaria por eso me causa gracia yo esperaba que me cuentes de Lee algo mucho más profundo y mucho más científico y me doy cuenta que es lo mismo que nos pasa a todos y otra cosa que también no tiene nada muy científico pero es un poquito más científica es que cuando llega uno al instituto de Lee Strasberg lo mínimo que le permiten a uno tomar al principio son dos clases de actuación más lo que el canto el baile todo lo que uno va pero las dos clases de actuación de método fueron el resultado de que Lee sabe que nosotros los actores no practicamos porque Lee nos manda a casa con un ejercicio de relajación con exploración sensorial que se debe de practicar diario esa práctica diaria noventa y tanto por ciento de los estudiantes no lo hacen entonces él te permite él te forza a que vengas al instituto porque sabe que lo estás haciendo mínimo dos veces por semana estamos hablando de la calidad que tiene que tener el artista para triunfar qué quiere decir triunfar estoy trabajando en mi en mi arte qué quiere decir triunfar que sigo sigo mejorando en mi arte qué quiere decir triunfar que ya me aprendí otro nuevo papel y también quiere decir triunfar que me dan trabajo en televisión en cine en teatro pero triunfar quiere decir que yo entro sabiendo que yo me he ganado el respeto de mí mismo eso es triunfar al actor a seguir su sueño seriamente el actor se debe a sí mismo seguir su sueño porque obviamente hay muchas otras obligaciones que tiene la persona pero si ese es su sueño y no lo sigue se está haciendo un daño muy feo a esa persona entonces aquí llega la persona a un momento en el que tiene que decidir me 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 meto a mi trabajo o lo dejo en paz porque esto o va a requerir que yo le dé toda mi mi atención o mejor me voy a ganar mis centavitos en algún lado y a tener la vida que yo no quería y no importa la edad hay mucha gente que que pasa en los años o que en las entrevistas me cuentan que cuando les pregunto por qué quiere ser actor o por qué quiere ser actriz gente que dice yo ya he criado a mis hijos ya me he dedicado a mi familia ahora quiero hacer aquello que no pude hacer porque me tuve que casar joven o porque tuve que ir a trabajar para poder darle de comer a mis hijos bueno ellos ya están grandes ya tengo mucho más tiempo tengo la cabeza más despejada para poder abordar un texto o para poder tener el compromiso con 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 un clásico y fíjate que es fantástico a Lee a Lee apreciaba mucho a las personas que venían a clase que no necesariamente iban a ser actores porque lo que Lee decía era que los vuelve aún en un público mucho mejor educado